De acuerdo con un informe presentado por Isabel Miranda Torres, quien es la presidenta de Alto al Secuestro, menciona que en enero del año en curso hubo un incremento en carpetas abiertas por secuestro, así como en el número de víctimas por ese delito en relación con diciembre del 2021. De igual manera, detalló que subieron 29.5% los secuestros en México de diciembre del 2021 a enero del 2022. Asimismo, en dicho informe se contabilizó que en el primer mes del año los estados con mayor incidencia fueron Michoacán con 11 secuestros, seguido del Estado de México con 8 y Oaxaca y Veracruz con 5 secuestros registrados. La presidenta de la organización destacó que las carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad en sus distintas modalidades se incrementaron 3% el mes pasado, mientras que los detenidos por este delito de alto impacto disminuyeron 72.4%. Finalmente, la organización no gubernamental ha contabilizado desde el primer día de mandato del presidente de México 4.378 secuestros, lo que significa 4 secuestros por día, 27 semanales y 115 mensuales, reportó Anthony Esquivel.